hola profe bienvenido a este video y aqui le voy a explicar la interfaz grafica para controlar el robot como tal pues aqui contamos con un menú de inicio que esta clasificado que nos ejecuta una interfaz grafica osea cinemática o control cinemático por ejemplo movimiento eje a eje movimiento eje simultaneo eje coordinado o spline cúbicos a su vez cuenta con un menú de ajustes para los parámetros de los motores estos parámetros son los parámetros que nos ofrecen la hoja de caracteristicas de los motores entonces los cargamos y ahi los cargamos en el entorno de science case para simular estos motores de una forma parecida en el entorno real aqui abajo pues estan los las constancias de speed ahi podemos editarlas todo esto lo podemos editar y lo podemos aplicar ahi nos va a cargar tanto en el entorno sin scale sin scale o en el o como tal en arduino ya que estos parámetros se cargan al workspace y mediante esas interfaces pues se llaman directamente al workspace pues tambien tenemos aca la opción de restablecer a los ajustes iniciales y para guardar esos tipos de parámetros pues contamos con el botón de guardar o cancelar aca yéndonos a la cinemática directa pues aqui nos muestra la interfaz de la cinemática aqui podemos controlar en el espacio de la tarea o en el espacio articular basicamente cinemática directa o cinemática inversa lo podemos controlar mediante slider o dándole valores como tal tambien se cuenta con la opción de habilitar esto como dibujado en 3D como tal aqui inicialmente pues como forma predeterminada pues se dibuja el robot en alambres eso con el objetivo por ejemplo de computadores ya de bajos recursos pues lo pueden mover ya que dibujarlo en en TT pues consume bastantes recursos aqui voy a agregar los valores en el espacio de la tarea para ver que tambien funciona todo correctamente y ahi se nos muestra ya el robot dibujado en un entorno 3D aqui tambien tiene en cuenta con un botón de enviar el robot pues eso es enviar las variadoras articulares a la rutina como tal a los actuadores cuenta con la opción el botón de restablecer tambien para abrir en Simulink como podemos ver o tambien para para realizar directamente la simulación en Cinescades y no podemos abrir directamente y no podemos abrir directamente de Simulink sino lo hacemos directamente desde ahi pues pues aca se ejecuta la la simulación en el entorno de Cinescades pues ahi se hace un poco mínimo movimiento porque como el movimiento es brusco la simulación hay una pequeña oscilación pues eso se puede ajustar obviamente con los parámetros PID y ahi pues se puede modificar tambien la velocidad si nos requiere que si nos requiere que haga un movimiento mas precisimo a suave pues obviamente es muy toquetear esto los constantes PID pero obviamente nos va a alentar tambien la velocidad de reacción bien aqui cerrando ya el entorno de antefagrafica de de cinemática pues abrimos la de movimiento de eje que ya cambio un poco aqui ya nos permite agregar esto o la posición del efecto final o tambien las variables articulares tambien van a agregar las las variables articulares las variables articulares iniciales de donde inicia tambien agregar la velocidad editar la aceleración tambien tenemos una opción de editar el delta de t que es como tal número de puntos que requiere para para realizar esa trayectoria y habilitar tambien opciones de gráficas o habilitar que nos envíe todos esos parámetros esa trayectoria al robot como tal a los actuadores vamos a agregar aqui en en los valores de de la trayectoria que nos le vamos a picar como hay movimiento eje a eje pues nos hace y mediante ese eje a eje de la trayectoria y aqui nos muestran las las gráficas tanto de posición, velocidad, aceleración de cada articulación también cuenta con lo mismo y también cuenta con lo mismo y un botón para abrir el entorno de simulino ni sin skate que acá también cuenta con muestra el tiempo que 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 dura esto realizando esa esa trayectoria que dependiendo de los los parámetros que modifiquemos pues el tiempo va a ser diferente obviamente y y para lo que es trayectorias punto a punto pues la interfaz es básicamente la misma aquí ya fue a cambio un poco es para trayectorias continuas que en este caso mediante spline cúbicos pues aquí lo agregamos son vectores como tal y también cuenta con la opción de mediante los parámetros en el espacio de la tarea o variables articulares también acá cuenta con la opción de habilitar envío al robot que es la trayectoria voy a habilitar esto gráficas y habilitar esto modo dibujo en 3D pero voy a deshabilitarla porque si lo habilito se demora bastante lo que es la 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 simulación ya que siempre consume recursos ya para un computador bastante potente pues no le va a costar tanto realizar la trayectoria igual no es que demore mucho pero pero aquí esto es lo que nos lo primordial es ahorrar tiempo acá también cuenta con la opción de de tiempo cuánto nos dura realizando ese ese esa esa trayectoria aquí nos muestra también las gráficas ya que las habiliten la podemos habilitar o deshabilitar por ejemplo aquí agregamos el número de divisiones nos muestra esto como cambia el tiempo por ejemplo si le aumentamos las el número de divisiones por ejemplo 50 pues acá en este cablo tenemos 59 tiene que aumentar a 199 segundos ahí tenemos la opción de igual forma de restablecer y abrir directamente al CinesCase o irnos al entorno de simulín por aquí como ya tengo habilitado esto la gráfica la va a cargar y se va a ir a hacer los cálculos para realizar la simulación en el entorno de CinesCase y ahí ya empezó a hacer la trayectoria como tal como ve que el tiempo es de 59 segundos como se muestra acá ese es el tiempo que va a durar la trayectoria 59 segundos en el entorno de simulación y aquí en este caso en este entorno acá en la interfaz gráfica pues aquí la velocidad más depende de la capacidad de computador como tal lo que no va a ser exactamente al tiempo requerido siempre va a haber una diferencia bueno el tiempo especificado perdón y aquí si no se hizo la trayectoria ahí ya está terminando obviamente como se comportaría en un entorno real pues aquí también cuenta con la opción aparte de lo de los parámetros de los motores pues en ayuda lo que es información pues aquí se agrega información como tal de los actuadores y en interfaz y la otra opción es de guías todavía no la he agregado porque falta ya agregar unas pequeñas cosas y pues ahí las agregaría de como son como como controlar el robot las opciones que tiene esta entorno gráfica y todo lo que se puede editar y creo que eso no sería más para mostrar lo que es la parte de la entefa gráfica por la parte queВc que se avviste se ve los 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 todos los